Escucha la canción que llamo, cantando en algún dolor Ella va diciendo y expresando lo que yo a ti te quiero Y déjame la rueda en nuestro hirio, con eso que me llamo Con edad se desperta cuando me descanso ¿Recuerdas cuánto tiempo esperamos el momento De acariciarnos con mi soñada pasión? Hoy que la noche es muy esclarendame, abrázame Y si en el mundo no vamos a dormir, me importa los ojos Escucha la canción que llamo, cantando, bailando, bailando Ella va diciendo y expresando lo que yo a ti te quiero Y déjame la rueda en nuestro hirio, con eso que me llamo Con edad se desperta cuando me descanso Escucha la canción que llamo, cantando en algún dolor Ella va diciendo y expresando lo que yo a ti te quiero Y déjame la rueda en nuestro hirio, con eso que me llamo Que con edad se desperta cuando me descanso Mononero Gracias Gracias.